Nairo Quintana ascendió al segundo lugar de la clasificación general en el Tour de Francia. El ciclista colombiano atacó en la etapa 14 y logró superar a Van Garderen. Christopher Froome mantuvo el liderazgo. Etapa número 14 del Tour de Francia que se desarrolló entre las ciudades de Rode y Mende, donde los colombianos fueron protagonistas. Rico Berturán y Harlinson Pantano fueron partícipes en una fuga que inició el eslovaco Peter Sagan con 20 corredores a falta de 79 kilómetros para el arribo. Mientras que en el lote principal, el británico Christopher Froome se quedaría sin el gregario más importante del equipo Sky. El australiano Richie Porte fue víctima de un pinchazo en su bicicleta y no pudo hacer el ascenso de la Cuts de la Crosneuf con el líder del Tour. El ganador de la etapa fue para el inglés Stephen Cummins, quien homenajeó junto a su equipo a Nelson Mandela en el día de su cumpleaños. Rico Berturán terminó en el cuarto lugar. Sin embargo, lo más importante de la carrera estaría en la llegada del lote principal. Pues Nairo Quintana atacó y estiró al grupo, donde pudo sacarle 22 segundos a TJ Van Garderen y apoderarse del segundo lugar de la general. Quise probar a los rivales que tal estaban. Un día donde ha hecho también mucho calor, se ha venido muy rápido. Y este final, a pesar de que no es de mis condiciones por la potencia que hay que ejercer en un trayecto tan corto, he probado y me ha salido bien. Finalmente, Christopher Froome pudo resistir los ataques del Movistar y mantuvo el Meillo amarillo con una diferencia de 3 minutos y 10 segundos sobre el colombiano. Este domingo, el grupo de ciclistas recorrerán 183 kilómetros desde Monde hasta Beluns. La etapa 15 contará con 4 puertos de montaña, 2 de cuarta categoría, 1 de tercera y el último puerto será de segunda categoría.